Que se diga la verdad y se depuren responsabilidades. Esto es lo que exigen los amigos de José Luis Iranzo. Para el sábado han convocado una concentración en su memoria y en la de los dos guardias civiles, los tres asesinados por Norbert Feger. Piden que se explique lo que sucedió y cómo se actuó entre el 5 y el 14 de diciembre. Pero desde aquí lo que sí exigimos es que las autoridades responsables, esas altas instancias, que se apresuran a decir que todo se hizo correctamente, a pesar de la muerte de tres personas, den todas las explicaciones de las medidas que se han tomado en estos trágicos nueve días. Y se depuren las responsabilidades pertinentes por las negligencias que a la vista de todos creemos que se han cometido. Porque es lo que nos queda a los familiares, amigos y vecinos. Que nos digan la verdad, nos lo merecemos, es lo mínimo. No nos queda nada más. Dos intentos de asesinato con múltiples disparos de arma corta. Es algo que ya debió hacer saltar todas las alarmas. Denuncias por entradas en Masías con el mismo modus operandi que se sucedieron después de ese día, en un radio de pocos kilómetros. Y todo quedó ahí durante nueve días. ¿De verdad nos quieren hacer creer que se hubiera actuado de la misma manera, ante las mismas circunstancias, en cualquier otro sitio distinto que no fuera el medio rural? ¿Cómo podemos estar leyendo ahora que estaba todo controlado, que el operativo era suficiente, si hemos estado andando por nuestro monte, trabajando, cogiendo olivas, lo que sea, y no hemos visto ningún tipo de despliegue, acorde a lo que ahora parece que todas las instancias sabían que pasaba? Y si existía ese dispositivo, ¿quién lo sabía? ¿Por qué no se nos dijo nada? Porque si lo sabían y no dijeron nada, desde el día 5, mal. Pero si lo sabían y no nos dijeron nada, peor. Contra historias, versiones oficiales, los comentarios y las declaraciones y explicaciones que nos están dando. Lo que están haciendo es aumentar nuestro dolor y nuestro sentimiento de impotencia ante el asesinato de un amigo, junto a dos personas que no hacían otra cosa, sino ayudar a que nada nos pasase a nadie, pagándolo con su vida. Lo queremos expresar alto y claro. Nos sentimos tristes, muy tristes, pero también muy indignados. Somos ahora conscientes, insistimos ahora, en este momento, que desde el mismo día 5 de diciembre hemos estado sometidos a un peligro inimaginable que nadie se ha encargado ni siquiera de decirnos ni de mencionarnos. Emplazan a la ciudadanía a concentrarse el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza del Regallo de Andorra como homenaje a las víctimas, pero también en defensa del medio rural y para mostrar esta indignación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!